Cuarto color azul. Muy bien. Alexa. Cuarto intensidad 10%. Muy bien. Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de estos focos marca Wise a color. Ya había mostrado antes unos focos Wise que son solo fríos o cálidos, y estos son totalmente a color. Vamos a ver el unboxing, la configuración, cómo funcionan, cómo vincularlos con Alexa, todo lo que necesitas saber, ¿va? Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net. Muy bien, como muchos ya saben, seguido yo compro dispositivos de la marca Wise, los cuales me parecen muy buenos, bonitos y baratos. De repente por ahí hay un par de problemas, pero la verdad es que por lo general es un muy buen producto y por el precio, por el costo, está muy bien. Y a México acaban de llegar, ya tenían rato que habían salido, pero estos focos a colores tienen aproximadamente un par de semanas que los puedes encontrar en la tienda de Amazon, tal vez un poco más, pero están a un excelente precio. Cuestan 750 pesos, 749 más envío, obviamente, pero están de lujo, son dos focos y pueden reproducir cualquier cantidad de colores, la que se te imagine, 16.7 millones. Se sienten de muy buena calidad, los focos se sienten de muy buena calidad, están muy bien hechos. Te voy a dejar con un video donde viene el unboxing, donde viene cómo lo podemos configurar con nuestro app de Wise. Obviamente ya tienes que tenerlo instalado, te aconsejo que ya tengas tu cuenta. Vas a ver todas las opciones que tenemos, cómo podemos cambiar de colores, cómo puede interactuar con rutinas. Si tú ya tienes un dispositivo Alexa, obviamente automáticamente, y ya lo tienes vinculado a tu app de Wise, ya te va a aparecer automáticamente, como vas a ver en el video. Vamos a ver un par de ejemplos también, de cómo prenderlo, cómo apagarlo, cómo cambiar los colores. Vamos a ver todo un poco. Te dejo con el video y regreso ya solo con mis opiniones. Muy bien, vamos a hacer el unboxing de estos focos marca Wise, que son a color, 16 millones de colores, y en esta caja viene un paquete de dos. De este lado nos da información, como simplemente que son 16 millones de colores los que se pueden hacer. La temperatura de estos focos son de 1,800 Kelvin a 65,000. 1,100 luminos en un equivalente a 75 watts. Son dimeables de 30 luminos a 1,100 luminos. También obviamente se puede programar para que se encienda, para que se apague. Trabaja con Alexa y con el asistente de Google. Es compatible con If This Then End That. Muy bien, y también nos dice que consumen 12 watts cada foco. Vamos a ver qué hay en la caja. Y pues simplemente tenemos dos focos, una guía rápida, y una estampita de Wise. Es todo lo que tenemos. Muy bien, vamos a traer nuestra base para poderlo configurar. Vamos a abrir nuestro app de Wise. Vamos a presionar el símbolo de más. Agregar dispositivo. Vamos a poner una iluminación. Foco de color. Muy bien, nos pide que prendamos y apagamos el foco tres veces. Uno, dos, tres. Ahí está listo para sincronizar. Presiono Siguiente. Y nos pide el nombre de la contraseña a la que se va a conectar. Siguiente. Dice que ya se encontró un foco. Presionamos Siguiente. Muy bien, ya se conectó. Y nos pregunta cuál es el nombre de este foco. Vamos a ponerle cuarto. Y aquí simplemente nos pide que pongamos un ícono, como para saber en dónde lo tenemos. Bueno, ahorita vamos a dejarlo así como en nuestra lámpara. Y de hecho, ya aquí en la parte de arriba, Alex me dice que ya encontró un nuevo dispositivo. Ok, terminamos. Y aquí nos aparece el foco. Vamos a... Primero que nada nos pide que actualicemos. Así que vamos a actualizar el firmware. Es muy importante que no vayamos a apagar el foco, porque en este momento está bajando información el nuevo software que ocupa ese foco para funcionar. Entonces es muy importante que no lo apaguemos. Muy bien, dice que ya terminó. Muy bien, y ahora ya tenemos... Ahora sí podemos cambiar el brillo. De hecho, está a la mitad. Ahí está al 10%, al 1%, que prácticamente no es nada. Y aquí está al 100%. Vamos a dejarlo un poquito más bajo para poder apreciar los tonos de colores. En este momento lo tenemos como de color. O podemos irnos a esta pestaña para poder cambiar la temperatura. Aquí sería blanco. Aquí sería cálido. La verdad es como que demasiado amarillo ese cálido. Este... Pero bueno, lo bueno es que podemos ajustarlo como queramos. Este es un poquito más cálido, mucho mejor. La verdad es que tiene un buen color, la verdad. Pero si nos vamos a colores, pues sí podemos poner este azul, el morado, el rojo, amarillo, verde. La verdad es que se ven bastante fuertes los colores. Y si aumentamos la intensidad, este... La verdad es que en la cámara no se aprecia mucho, se ve muy blanco. Pero la verdad es que sí tiene un color bastante fuerte. Especialmente con el morado, el rojo. Vamos a ver qué más podemos hacer. Aquí tenemos ya temperaturas predeterminadas. Como luz nocturna. Luz nocturna. Ahí está. Energizante. Pues sí, son perfiles que ya tenemos hechos. Igual para colores, ¿no? Gaming, movies, meditación. Ah, sí está bueno de meditación. La verdad está bastante bien. Ahora, si nos vamos a el engrane que está arriba, que es la configuración. Podemos cambiar el nombre del dispositivo. Podemos cambiar el ícono. Podemos poner programación de aquellas que queramos que se encienda, que se apague. Rutinas también, que a la hora que se encienda tarde 30 minutos en encender. A las 8 de la mañana. Y aquí nos pone que al 100% los días de la semana. O también podemos habilitar a la hora de dormir. Que tarde 30 minutos en apagarse. Que empiece a las 8 y todos los días de la semana. Esto de las rutinas está bastante bien. Y lo podemos hacer aquí y lo podemos hacer también del lado de nuestro asistente. Ya sea el de Google o el de Alexa. Modo de vacaciones. Este modo de vacaciones dice que automáticamente enciende las luces. Las prende y las apaga al azar. Esta opción de recuperar energía cuando se pierde. Es si lo desconectamos, lo apagamos. Una vez que recibe energía. Si queremos que esté prendido. O queremos que se quede en el estado anterior. Quiere decir que si está apagado, se queda apagado. Y si está prendido, que se quede prendido. Se me hace raro. De hecho, la versión que solo tiene. La versión que solo es luz blanca. Bueno, blanca y cálida. Tiene tres opciones. Que es encendido, apagado o status previos. Que es el de aquí. No sé por qué aquí solo tiene dos. Aquí de esta forma podemos compartir este dispositivo. Con otras personas que tengan cuenta WISE. Vamos a darle el correo electrónico a esa persona. Y ellos también van a poder modificarlo. Y aquí nos da información del dispositivo. Que nada más dice a qué red está conectada. La IP. La señal. Su dirección MAC. La versión del firmware. Entonces, nada más es informativo. Y de esta forma podemos checar si hay alguna actualización. Que en este caso nos dice que ya estamos al día. Bueno, pues muy bien. Como pudiste ver. No es nada del otro mundo. Simplemente hay que seguir los pasos. La verdad es que no tiene mucho chiste. Aprender y apagar el foco tres veces. Para tenerlo en modo de descubrimiento. Abres tu app de WISE. Le dices que vas a buscar un foco. Le dices que es un foco a colores. Y rápido lo detecta. Le pasa la información del Wi-Fi. Y ahora tu foco ya está conectado al Wi-Fi. Y puedes prenderlo, apagarlo, agregarlo a rutinas. A lo que quieras. La verdad es que la calidad del foco está bastante bien. No se siente el foco barato. Es de plástico todo. Incluyendo esta parte. Pero de todas formas. Está bastante pesado. La verdad es que tanto la calidad del plástico. Como el peso. Me da muy buena confianza. Siento que esto va a durar por años. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Espero que te haya gustado el video. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!